El triunfo que había obtenido las botas mía, me picaron las campanas como a eso de las dos, el once en la madrugada para dar la información que el PRI se robó las urnas y comenzó la agresión. Los granaderos por cualquier arremeten contra el pueblo a golpes y macalazos con gases y munición fueron docenas de heridos e intentos de violación. Los granaderos sin forma, fue el caco quien los envió. Hijo de tigre pintito, por herencia o tradición, en San Martín los conocen. Por mala reputación Y todos culpan al fin y claro también al peña Por la red de corrupción que en todo el país impera Son una lacra sin ley Y una red de pudrición Ya me despido cantando El mundo ya se enteró Que los derechos humanos El PRI siempre pisoteó Canta, canta palomita Que el pueblo ya se cansó O No 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 Gracias por ver el video.